¡Suscríbete al canal! Si llorando por ti yo pudiera pagar todo el daño que hallé sin querer te causé Lloraría sin fin hasta poder borrar esa larga tristeza que dejé en tu alma cuando yo me fui Lloraría sin fin hasta poder borrar esa larga tristeza que dejé en tu alma cuando yo me fui No sé si alguna vez me podrás perdonar el inmenso dolor que en tu alma dejé Aquella madrugada lluviosa del tiempo cuando yo me fui Hoy que miro el ayer me odio más que tú por esa insensatez que da la juventud Porque no hay un reloj que pueda devolver las horas que perdí Hoy que miro el ayer me odio más que tú por esa insensatez que da la juventud Porque no hay un reloj que pueda devolver las horas que perdí Hermoso balsecito melódico romántico recordando al señor José Escajadillo Para aquellos hombres que nos culpan a nosotras de las cosas que suceden Si llorando por ti yo pudiera pagar todo el daño que ayer sin querer que forjé Lloraría sin fin hasta poder borrar esa larga tristeza que dejé en tu alma cuando yo me fui Lloraría sin fin hasta poder borrar esa larga tristeza que dejé en tu alma cuando yo me fui No sé si alguna vez me podrás perdonar el inmenso dolor que tu alma dejé Aquella madrugada lluviosa del tiempo cuando yo me fui Hoy que miro el ayer me odio más que tú por esa insensatez que da la juventud Porque no hay un reloj que pueda devolver las horas que perdí Hoy que miro el ayer me odio más que tú por esa insensatez que da la juventud Porque no hay un reloj que pueda devolver Las horas que perdí Las horas que perdí Eso es